Hola que tal de nuevo amigos de Andrusis, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a un nuevo vídeo en la que en esta ocasión como podéis ver me he desplazado a exteriores para probar todas las bondades que nos ofrece la acción cámara de Xiaomi, ya hay cámara acción, una cámara que podemos conseguir por menos de 100 euros y que puede estar como catalogada más o menos como la Go Hero 3 una cámara que no cuenta con pantalla, es una cámara muy pequeñita y que cuenta con un montón de accesorios que en la review escrita que voy a hacer os voy a explicar así que sin más dilación vamos a hacer dentro vídeo para que podáis ver todas las características de esta sensacional cámara que como veis graba vídeo en Full HD a 60 frames por segundo con una calidad impresionante bueno amigos de Andrusis, vamos a empezar con el unboxing de esta G Action Camera de Xiaomi una cámara que como os he dicho en la entradilla del vídeo, ya lógicamente la he sacado antes y la he montado para hacer la entradilla del vídeo en exteriores y una cámara que os he dicho que podemos conseguir por menos de 100 euros en su versión sin palo selfie y en su versión con palo selfie por un poquito más de 100 euros en una nueva tienda online que da todas las garantías, garantía de un año por ejemplo para este producto que se llama Xiaomi Forzal bien, vamos a abrir la caja y aunque ya os digo que la cámara ya está montada lógicamente que la he tenido que utilizar, vemos como la caja viene con una buena protección para proteger la cámara y contamos con la cámara que en principio viene desmontada aunque yo ya la he montado con el palo selfie, es sensible y cuenta con un cable USB, micro USB para la carga de la cámara y para la transferencia de datos, un libro de instrucciones, otro blister con instrucciones rápidas, todo en chino por supuesto y aquí donde iba la batería esto es así de lo que consta la caja de la versión completa de la Jay Action Camera con el palo selfie incluido que como os digo vamos a conseguir por poquito más de 100 euros bien, en cuanto a su aspecto exterior podéis ver como la cámara guarda una gran semejanza con la Go Hero, con la cámara de acción Go Hero esta es un poquitín más alta, así que si estáis pensando en comprar esta cámara para compartir accesorios o aprovechar la gran gama de accesorios que tiene la Go Hero ya os aconsejo de que no porque los accesorios no son compatibles bien, en cuanto a la Jay Action Camera cuenta con 64,4 milímetros de ancho por 42 milímetros de altura y tan solo 21,2 milímetros de profundidad tenemos en color blanco y en color verde aceituna y la cámara se compone como podéis ver en el aspecto exterior en su gran lente angular con una apertura focal de 2,8 apertura focal de 2,8 y gran angular 155 que cuenta con una resolución máxima de vídeo a Full HD 1920 x 1080p a 60 frames por segundo la única cámara que se le puede igualar en este aspecto es la Go Hero 3 Pro la que cuesta en torno a los 400 euros bien, en cuanto a la toma de fotografía las toma a 16 megapíxeles ya que cuenta con una cámara de 16 megapíxeles en cuanto a los aspectos exterioros como estaba hablando este botón principal que tiene alrededor una iluminación LED que va cambiando según la carga de la batería empieza con color azul para pasar después a morado y acabar en rojo azul lógicamente es cuando la batería está cargada desde el 100% hasta el 50% y el morado va desde el 49 al 15% y por debajo del 15% se nos pondrá en color rojo este botón es para presionando manteniendo presionado encenderemos la cámara como podéis ver está parpadeando cuando acabe de parpadear es que la cámara estará completamente encendida y ya estamos poniendo ver el LED rojo como se queda iluminado y por defecto se enciende en modo vídeo aunque esto lo podemos cambiar desde la propia aplicación que podemos descargar para Android este flash LED queda encendido también nos indica que está en modo vídeo aquí cuenta con un micrófono y este es el botón para tomar la captura de foto o comenzar el vídeo ahora mismo está en modo vídeo porque tenemos el flash encendido y simplemente al apretar el flash palpadería ya que estaríamos comenzando una nueva grabación al parar el flash dejaría de palpadear y la cámara pitaría cuatro veces para indicarnos del final de la grabación en su lado izquierdo tal y como la miramos de frente no cuenta con nada y en su lado derecho cuenta con el botón para encender el wifi bluetooth encender o apagar que esto es lo que nos va a servir para conectarnos a la aplicación y pasar directamente las fotos o vídeos a nuestro teléfono o manipular los parámetros de la cámara en la parte de abajo cuenta con otro micrófono de ambiente creo recordar otro LED y aquí cuenta con el soporte para anclar los accesorios en la parte de atrás cuenta con una tapa donde tendremos acceso a la batería simplemente abriendo así tendremos acceso a la batería de mil... ¿cuánto eran? de mil amperios mil cien mil amperios creo recordar después os lo confirmo mil diez mil amperios perdón como veis aquí está la batería y en esta parte trasera simplemente nos queda que abrir esta tapita donde tenemos acceso al mini HDMI a la conexión micro USB y donde se aloja la tarjeta de memoria SD micro SD que se puede alojar una tarjeta de memoria es compatible con tarjeta de memoria de hasta 64 GB y se recomienda siempre usar memorias de alta velocidad SDHC creo que recordar que se llaman pues bien como os digo una vez descargada e instalada el APK vamos a irnos a buscarla a nuestro cajón de aplicaciones el APK se llama Yai Camera ¿vale? es un APK que vamos a abrir y por defecto lo que se está compartiendo por ahí es un APK que solo está en inglés y en chino pero aquí gracias al gran foro de HTC Mania vamos a compartir con todos vosotros la última versión de esta aplicación completamente traducida al español para que no haya ningún problema de entendimiento bien lo primero que vamos a hacer es mantener presionado el LED o sea el botón de encendido durante unos segundos como veis ya se ha encendido la cámara y ahora si lo tenemos configurado por defecto se va a encender automáticamente el Wi-Fi si no se enciende esta luz azul presionaremos un poquito hasta que se encienda y ahora tenemos que esperar a que la luz parpadee esperamos unos segundos y cuando empiece a parpadear la luz ya estará encendido el Bluetooth y el Wi-Fi y será podremos buscar nuestra cámara a través de la aplicación Yai Camera de Xiaomi esta es la versión 1.10 traducida totalmente al castellano y desde la misma aplicación vamos a contar con todos para poder cambiar todos los parámetros de la cámara así como optar a actualizaciones de firmware bien, voy a dejar la cámara aquí y ahora simplemente clicamos en el botoncito rojo y como veis pone que está buscando la cámara si todo va bien y no pasa nada raro pues se va a conectar con la cámara desde donde vamos a poder tener acceso a todas las funcionalidades de la cámara deciros que la cámara no hace falta estar conectada al teléfono para grabar simplemente apagamos el Wi-Fi se enciende la cámara y el LED de aquí arriba nos indica el modo en el que estamos trabajando ahora estaría en modo vídeo y con el LED apagado en modo foto pues simplemente para empezar un vídeo clicamos el botón y clic para parar el vídeo lógicamente ayuda a grabar desde el móvil Android porque podemos ver lo que estamos grabando desde la cámara no podemos distinguir lo que estamos grabando aunque ya os digo que como es una grabación amplia a gran angular tampoco importa demasiado porque enfoca o sea, no enfoca un objeto en concreto sino que enfoca un paisaje en general bien, como veis ya se ha ya se ha conectado la cámara ahora desde aquí desde el botón de la derecha tenemos el modo para entrar en todas las opciones que tiene que sería modo normal que sería foto self timer timelapse ráfaga vídeo normal vídeo captura y timelapse ¿vale? desde aquí entraríamos a la galería para ver todos los últimos vídeos grabados dependiendo de la calidad en que esté grabado lo vamos a poder ver de manera online sin descargar nada y dependiendo de la calidad que esté grabado pues vamos a tener que descargarlo ya que a modo online o online no lo vamos a poder visionar aquí estarían las fotos estas son las fotos que he tomado antes para que las podáis ver como es la calidad de tomando fotos de esta ya hay acción cámara y aquí los archivos que hayamos descargado que estemos descargando o que hayamos completado su descarga vamos a salir para atrás y lo único que nos queda explicar es que aquí arriba ya veis como se está grabando a modo normal 1920 x 1080 16.9 a la máxima calidad que tiene la Yai Action cámara de Xiaomi si nos vamos aquí vamos a poder cambiar la calidad aquí la calidad está en alto normal o bajo lógicamente la dejamos en alto tenemos la opción de incrustar la hora y la resolución la resolución que nos indica aquí es la más alta con la que cuenta la cámara 1920 x 1080 vale clicándole ahí vais a poder entrar en el post donde vais a encontrar aparte todas las especificaciones técnicas de la Yai Action cámara de Xiaomi también vais a poder encontrar varios vídeos sin manipular para que veáis la calidad a varias resoluciones de grabación de esta cámara así como fotografía pues bien como veis tenemos calidad la siguiente calidad que tendríamos sería 1280 x 960 también en dos calidades a 48p y a 50p y después ya vendría HD 1280 x 700b a 50p y 48p 100p y 100p y por último 848 x 480 a 200p y formato 169 yo lo voy a dejar aquí al máximo tener en cuenta que un vídeo de 30 segundos puede pesar unos 40 megas a esta resolución después tenemos para cambiar el estándar que tenemos PAL o NTSC y el modo de medición que puede ser centro, medio o lugar en cuanto a los parámetros que podemos retocar de las fotos sería la resolución tenemos 16, 13, 12, 8 y 5 megas que más en cuanto a las fotos también el modo por defecto de foto que sería normal self timer timelapse o ráfaga y el arranque en cámara por defecto esto es lo que os he dicho antes por defecto la cámara en sí arranca en modo vídeo o sea una vez que damos se pone en modo vídeo desde aquí podemos decirle que en vez de modo vídeo empiece en modo foto si nos interesa igualmente incrustar ahora las fotos podemos poner la previsualización de la última toma que trabaje a baja luz automático grabación en bucle rectificación de la lente auto encender wifi con el dispositivo esto está marcado por defecto y la cámara cuando se enciende se enciende primero la cámara y después se activa el wifi si vais a hacer grabaciones en la calle os aconsejo que esta opción esté desactivada ya que si vais a hacer grabaciones por ejemplo que os vais con la moto o con la bici o vais a correr y lleváis la cámara lógicamente no vais a llevar el móvil y aparte que cuando está conectada la cámara con el móvil vía wifi para poder ver lo que grabamos la batería se consume muy pero que muy rápido muy rápido significa que vamos a tener aproximadamente aproximadamente siempre os digo una hora de autonomía mientras que si apagamos el wifi esta autonomía puede llegar a las 4 o 5 horas de autonomía ya que consume muy poca batería vamos a seguir con las explicaciones de la aplicación que como veis es muy completita tenemos para habilitar la salida AV para rotar el vídeo para hacer un backup de emergencia para desemparejar el bluetooth y el volumen del aviso de cuando por ejemplo ha finalizado una grabación cuando aplicamos para finalizar la grabación sonarán 4 pitidos aquí tenemos acceso a los ajustes del wifi en que la contraseña por defecto para esta cámara siempre la contraseña por defecto es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 esa es la contraseña y aquí vamos a poder poner una nueva contraseña es recomendable que más tenemos el modo LED donde podemos habilitar los avisos LED que os he dicho yo lo tengo habilitado todo tanto para cuando se entiende cuando comienza una grabación de vídeo cuando se para una grabación de vídeo cuando la batería está alta baja o sea alta, media o baja y podemos habilitarlo deshabilitarlo todo o solo luces on después ya nos pone el número de modelo la versión del freeway que ahora mismo está en el 1 2 6 y opciones para la tarjeta SD desde la cual vamos a poder hacer un formateo de la tarjeta SD y nos informa de la capacidad de la tarjeta yo tengo 6,3 GB disponibles de 7,40 por último tenemos una cómoda opción por si no encontramos la cámara clicamos aquí y la cámara empieza a pitar hasta que la detectamos donde ya podemos parar porque ya hemos encontrado la cámara y por último tenemos una opción para restablecer ajustes de fábrica bien amigos hasta aquí la vídeo de esta cámara de acción una cámara que puede estar a la altura de la Go Hero 3 una cámara que por menos de 100 euros tenemos una cámara acción la que cuenta con un montón de accesorios disponibles como por ejemplo una funda acuática resiste esta cámara hasta 40 metros y la podemos conseguir por menos de 20 euros es una cámara muy compacta resistente y que nos ofrece una calidad indudable una relación calidad-precio imbatible la cual vais a poder conseguir a través del enlace si clicáis aquí arriba en la información os voy a mandar al post escrito en Android 6 donde aparte de adjuntar el enlace a una de las tiendas que las vende con mayor calidad de servicio y con garantías y más barata por supuesto una oferta muy interesante aparte os voy a enlazar al vídeo al post de Android 6 donde vais a poder encontrar más información acerca de esta sensacional cámara acción cámara deportiva de Xiaomi ya hay cámara acción más información relevante acerca de todas sus características técnicas e incluso vais a encontrar cuatro vídeos cuatro vídeos cortitos en el que os muestro la calidad de la cámara grabando a full HD a máxima resolución también os enseño grabando a HD y grabando a mínima resolución son vídeos de ejemplo que no he manipulado para nada ni he montado de ninguna manera simplemente los cuelgo al canal de YouTube y los adjunto en el post escrito en Android 6 para que podáis ver la calidad de esta Yaic acción cámara de Xiaomi no he no he no he no he no he no he Gracias.